Bésame Claim to your kiss Ah, hear me, si divas Bésame, muchio Hold me, my darling And say that you'll always be mine Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte Perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Come true